A ver, a ver, a ver... Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. ¡Mira qué premio! ¡Perro malo! ¡Pero malo! ¡Mira qué color! ¡Pero cómo se muera, perro! ¡Hola, chicos y chicas! Soy Robi y aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Y vamos a jugar la primera partida. Vamos a perder la virginidad en Call of Duty Ghosts. Vamos a jugar en Prison Break. I have confirmada. No vamos a complicarnos mucho la vida para la primera partida. Bueno, hemos tenido que crear el personaje. ¡Hala, hala! 37 segundos 35, 34, madre mía Creo que tengo el sonido un poco alto Lo voy a bajar un poco Vamos a bajarlo Vamos a... ahí Debería tener... Por separado los efectos y esas cosas, no lo trae Bueno, poca configuración Podría hacer el personaje Ya sabéis que... Eh, que lento va esto, ¿no? Uff, a ver, a ver Vale, bueno Yo no sé Vale, creo que empiezan a darme de leches Vale, sobrevivido en la primera ¡No, no, no! ¿He dado a alguien? ¡Quítate, tío! Vale Vale, no ha pasado nada Voy a ir por abajo, voy a ir por abajo Voy a ir a mi bola Tanto siendo por aquí Por aquí parece que se puede ir también Así que voy a ir también por aquí Vamos a ver si veo a alguien por aquí Yo creo que tengo la sensibilidad un poco baja No lo sé, ya veremos Vale, hemos empezado ¿Mal? Pero no pasa nada Vale, tenemos aquí a uno Que podemos ver hacia dónde apunta Por lo que estoy viendo ¡Eh, chapitas! Chapitas Y esto hay que cogerlo Que son misiones ¡No me han dejado matar al primero! ¡Cabrones! Casi lo mato Vale, yo creo que hay gente por aquí Bueno, lo que decía chicos No he podido configurar mucho Porque no va por puntos de pelotón Para desbloquear cositas Así que no tenía nada Porque es primera partida de verdad, verdadera Así que Vamos a ver si matamos a alguien Por lo menos se mata a uno Vale, satélite aliado activo Vale, satélite aliado activo A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Vale, vino aquí Se me escapan todos, cabrones Se han recargado Vamos a coger chapitas ¡Asómate, cabrón! ¡No les veo! Yo no sé si me mato por aquí ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡No más, hombre! ¡Una baja! ¡No pido más! Esto no es nada, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ese es amigo! ¡Ese es malo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me dispares, tío! ¿Dónde está, tío? ¡Buah! ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! ¡Ven a por ellas, anda! ¡Ahí tenemos al primero! ¡Sí, señor! ¡Ahí tenemos al primero! Aquí tenemos más ¡Uy, pensé que era uno eso! Yo no sé si las facturas son las buenas o las malas ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos a otro! ¡Este perro es malo! ¡Perro! ¡Mira! ¡Es invencible! ¡Madre mía! ¡Es invencible, tío! ¡Perro, perro asqueroso! Bueno, tengo de rachas El UAV este nuevo De tierra El perrito Y el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, el Jaggernaut aquel De toda la vida Esta es mi baja de antes Esta es mi baja de antes Me ha quitado la misión, eh? Vamos a ver por aquí que hay Aquí el perro seguro Este es el perro cabronazo Que me ha notado antes Me he mordido los huevos Hay gente aquí arriba Pero está muy arriba, tío No les ha alcanzado a dar Vale, voy a hacer la granita A ver si hay suerte Vale, eso es bueno Eso de satélite tiene buena pinta ¡Va, hombre! Estáis muy lejos, eh Estáis muy lejos, eh Vale, ese está eliminado Ya lo ha dicho el amigo ¡Por detrás! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¿Por dónde voy? Por aquí ¡Va, va, 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 va! Otro más, otro más, otro más Vale, no se puede ¡Ostras! Por aquí no se puede Vale, aquí hay uno Que está por aquí Aquí hay uno Que está por aquí Buena, Robby Buena, Robby Vale, eso era una Vector Tengo un arma Que no sé cómo se llama No sé si se lo pone Sí, vale SA-805 Hay gente por aquí Que la estoy viendo La veo, la vuelo, la vuelo Estoy oliendo al abuelo, tío Pero no ¡Hombre! Le di a él el sobaco Va, 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 va Aquí hay uno No, no es uno No es ni uno ni medio Es cero, patatero Le maté Y me mataron Le maté y me mataron Y me mataron, tío Va, 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 va Vamos a por la chapita Vamos a buscar la chapa ¡Muerto! Ahí está, guapo Estas, eh Cabronazo, tenías ¡Qué perro! Vale, 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 vale Vale, chupado, chupado, chupado Voy 5-9 Bueno, tampoco está tan mal Me la han quitado No, hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Vale, creo que ha matado a alguien Me están, me están dando de hostias, tío Hay uno aquí Estaba claro, tío Estaba claro, tío Que no, no, no Me ha pintado bien eso No he pintado bien eso Este es un enemigo Vale Hostia, hay muchos ahí, eh Malos Malos cabrones Iros a tomar por el culo, tío Ay, ay, ay Me están dando de hostias, tío No, por favor No hay nadie No hay nadie Y están matando a los compañeros de alrededor No, era evidente Era evidente que debajo de ese árbol No iba a sobrevivir mucho tiempo Era demasiado evidente Vamos a lanzar Un primero por ahí Y otro por aquí Vale, huevecitos Perfecto He recargado o no A ver si por aquí hay alguien Aquí hay uno Allá hay otro Aquí hay uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Cae en el suelo Te he visto, tío Te he visto, no huyas Vale Otro por ahí Tengo un satélite Mi primera racha Mi primera racha Y esto ¿Cómo se ponemos a ver? Así, ¿no? Hala, ya está Yo no sé si eso ha funcionado O que le eches, tío Voy 9-12 Tampoco está tan mal ¡Eh! Mi satélite Por cabrón Esa te la devuelvo, tío Y me quedo tu chapa ¿Y esa chapa? ¿Esa chapa? ¿Esa chapa? Bueno, pa'l amigo Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Vamos a ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí A ver qué malos hay por aquí Voy a cubrir aquí un poco Vamos a lanzar aquí un poco de premios ¡Uh! ¡Premios! ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¿Ha sonado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Estás aquí? Te he visto ¿Vale? Buena, 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 buena Dí que sí, dí que sí, Roby Hay otro Hay otro aquí ¿Esto cómo dispara? No sé cómo dispara Te he visto, te he visto Te huelo, te burro Te estoy oyendo, tío Se oyen muy bien los pasos aquí, por cierto Vamos a recargar esto Por aquí hay mucho aliado Así que no hay mucho enemigo Vale, por aquí tiene que haber gente Buena Y aquí tiene que haber otro Otro, ahí Pongo esto aquí No sé cómo funciona, tío Vale, vale, parece que funciona Parece que funciona mi satélite Mi pro satélite A ver Muerto Tengo perro Tengo perro Perrito, ven aquí Mata la, mata la peña Mata la peña Mátales Buah Un tiraco ha matado Buah, pobre perrito, tío Hay que ser mala gente, eh Hay gente por ahí Hay unos cuantos por ahí Les veo, les veo, no los veo Les veo, no les veo No les veo ¿Se puede subir ahí arriba? No lo sé No lo sé, no lo sé Pero, pero están ahí No lo sé, pero están aquí No lo sé, pero están aquí A ver si puedo subir aquí arriba Sí, 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 se puede decir A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí A ver, a ver Mira qué premio Perro malo, perro malo Mira qué coro en el perro ¿Cómo se mata el perro? ¿Cómo se mata el perro, tío? Se sube de la cabeza y todo Perro malo No, por favor, no Vale Muerto Voy positivo, tío Voy positivo Primera partida Voy positivo Increíble Cuánto falta Igual ganamos y todo, eh Dame premios Dame premios No hay nadie Si hay alguien, tío Les estoy viendo Otro por ahí Otro por ahí ¡Eeeh! ¡Mal cuchillo! Satélite listo Vamos a presentar el satélite por aquí Un poco escondido Yo no sé si eso funciona No, este satélite no funciona ¿Dónde estáis, tíos? Vale Estáis aquí detrás Ese para allá No hay nadie Tiene que haber uno fijo Hay uno fijo Hay uno fijo ¿Dónde estás? Ya sé dónde estás, cabrón ¡Qué buena pistola! ¡No, no, 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 no! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado! ¡Ya he quedado positivo! ¡He quedado 19-15! ¡Sí, señor! ¡Y he quedado el segundo de la partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chicos Muchísimas gracias por haber visto La pérdida y la virginidad En Colocitigos Dejadme todo lo que podáis Todos los comentarios que queráis Y bueno Ya iré subiendo muchos, muchos, muchos Vídeos de Colocitigos Así que suscribiros Para no perderos ningún vídeo más, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Qué buena!